¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator! ¡Gente, estamos aquí en la nueva actualización! ¡Han añadido, han añadido muchos huesos, gente. ¡Muchos, muchos huesos! ¡Han añadido huesos de todo tipo! ¡Nuevos dinosaurios, animales, bichos, personas, cuerpos, cuellos, cabezas! ¡Todo, pero todo de hueso! ¡Mirad! Podemos hacer aquí un T-Rex de hueso gigantesco y también, por supuesto, un cuello largo y también hay algunas otras bases animales por aquí, de bichitos más pequeños. Y ahora, pues bueno, ahora pues a jugar con la imaginación, ¿no? Al cuello largo le metemos la cabeza del T-Rex. Al que así hacemos un T-Rex gordo, un T-Rex gordo. Mira, a ver, a ver, a ver. Mira qué bonito, mira qué bonito, por favor, es hermoso, hermosísimo. Y al esto del T-Rex le podemos poner una cabeza de T-Rex de Atops, ¿o no? También hay cuerpo de T-Rex, ¿no? Creo que sí, mira, mira, mira. Aquí, 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 vale, perfecto. Ay, Dios mío, pero es que esto no sé colocarlo bien, es que esto queda torcido a tal que así. También hay, y creo que también hay colas, la cola de hueso. ¿Sabéis lo que no han añadido, gente? ¿Sabéis lo que se les ha olvidado? Esta es la cola del cuello largo, ¿no? Venga, vamos a hacer aquí un ser amorfo deforme. ¿Sabéis que han añadido todo, absolutamente todo, menos unos brazos? Van todo lo bicho. He visto, en la comunidad ninguno tiene brazos, tío, y así que lo que hace la gente es hacer así, hacer así, le hace unos bracitos así con unas colas y ya está. Pero eso no, besa a los pobres dinosaurios, besa a los pobres T-Rex y no, no, se les han olvidado los brazos, tío. Digo yo que los subirán pronto porque tienen todo de huesos, todo de huesos, menos, menos los brazos, de verdad. A ver, aquí, a este, por supuesto, le vamos a poner una cabeza de cuello largo absolutamente gigantesca, espectacular. Ah, sí, eso es un cuello largo rex y eso es un re gordito, un re gordito, así se llamaba el dinosaurio, re gordito, es un T-Rex, pero con cuerpo de triceratops ahí o de, sí, de triceratops bien gordito y bien bonito. Perfecto, maravilloso, y también tenemos al pequeño Carnotauro, al Carnotauro lo ponemos aquí, yo que sé, también bien gordo, así. Y bueno, gente, por supuesto, cada vez hacen personas, estas creo que ya estaban, y lo que vamos a hacer hoy es probar las nuevas creaciones de la comunidad maravillosas con las nuevas cosas esqueléticas, ¿no? Básicamente se pueden hacer aquí, que tú a este bicho le puedes añadir 17 cabezas distintas de cuello largo, así, y hacer una hidra gigantesca, toma, y toma, y toma, 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 y hacer una hidra gigante, un cuello largo psicópata. A ver, vamos a enfrentar a este bicho a algún otro, ¿no? Dios, no, 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 está cayendo por su propio peso, no puede ser, no, 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 no me hagas esto, hombre, aguanta, compañero, aguanta, a ver, ejército de tirres contra dinosaurios de hueso, vamos, el otro no puede moverse, creo que lo ha hecho demasiado gordo, mira el tirre gordito, mira el tirre gordito cómo se mueve, madre mía, venga, aplástalos ahí, aunque no muerdas. Uy, bueno, pero esa pirueta ha hecho una llave de yodo, lo ha tirado al vacío, espectacular. Dios, y el otro intentando sobrevivir, está luchando por su vida. Vamos, tirre gordito, acaba con ellos, ahí, ahí, aunque no te tengas muy bien en pie, porque la cabeza te pesa mucho, acaba con ellos, hombre, tú puedes, venga, otro que ha tirado por ahí, el otro, pobre. Es que lo reconozco, gente, me he pasado, me he pasado, las cabezas de hueso pesan mucho, las cabezas de hueso pesan demasiado. Madre, vaya mordisco lo ha metido ese, lo ha dejado tieso, vamos, ahí, mi tirrecito de hueso. Muy bien, muy bien, venga, hombre, hay otro mordisco, acércate que te ayude, muy bien, encima inteligente, mira las cabezas de la hidra de huesos, mira cómo intentan morder, mira cómo muerden, mira cómo se lanzan a por los bichos. Dios, menudo cuellazo lo ha metido, lo sacó del mapa. Espectacular, mira la hidra gigante, la hidra gigante, cueñe largo, no, mi tirrecordito, creo que se ha caído, no, se ha caído y se ha desecho. ¡Hala! Y ahí va el otro. Muy bien, y aquí todas las cabezas se comen al último y lo mandan a volar. ¡Victoria! Para mi nueva hidra de cuelli largos. Espectacular, maravillosa, increíble, gente. Es un espectáculo de la naturaleza, aunque no puede levantarse, pero bueno, en cuanto se mete un tirrez en medio, empiezan los mordiscos a llover y los cabezazos que me ha metido unos cuellazos, que ha sacado los tirrez del mapa. Absolutamente espectacular, tío. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, gente. Así que vamos a quitar a todos estos de aquí y vamos a probar la nueva comunidad. Yo de momento me guardo mi hidra, mi hidra de cuelli largos, tío. Ahí, bien guardadita, fotillo para el Instagram, perfecto, yo lo tengo ya en mi equipo. Me ha gustado mucho, gente. Y ahora vamos a ver qué ha creado por aquí la comunidad. Me he descargado un montón de tropitas y, bueno, la mayoría sin brazos, la verdad. No sé qué brazos le habrán puesto a los pobres. A ver, espérate. Aquí tenemos la primera, gente. Aquí tenemos la primera. Ay, no. Está torcido. Está torcido. Tengo que ponerlo así. ¡Así! ¡Mirad! Es un cuelli largo de huesos volador con patas de araña. Muy extraño. Vamos a ponerlo contra unos pocos de T-Rex. A ver qué hace y así iremos probando poco a poco todos los poderes de los nuevos bichos. A ver, a ver cómo pega, bichito. A ver cómo usa las patas de araña. Vale, a esa ya le ha dado un cuellazo. Oye, madre mía, menudo daño que tiene, ¿no? Menudo daño que tiene. Solo tener ahí la cabeza pegando cabezazos. Pegando cabezazos porque mordiscos ha pegado pocos, ¿eh? A ver, a ver, a ver qué hace contra unos cuantos. No baja la tierra. ¡Toma! Que le pegue un cabezazo. ¿Qué? ¿Qué está? Que los mata a base de cabezazos. Mira los tentáculos cómo intentan llegar. Vale, este bicho tiene un daño multiplicado, una barbaridad. Y solo con el cabezazo los revienta a todos. Hace una pasada ahí como si fuera un latigazo. ¡Bum! Ahí lo mata a todos, tío. Vale, pues este es el primer coco, gente. Este es el primer coco. Vamos a seguir. A ver qué encontramos por aquí. A ver, bicho de hueso. A ver, la hidra de huesos también. Madre, qué copiotas. ¿Qué copiotas la he hecho yo? Antes, es mucho más chula. ¡Hola! ¡Qué guay, tío! Oye, parece que no va a ser muy poderosa, pero estéticamente es súper chula, ¿eh? ¡Ay, no! Sí que va a ser poderosa. ¡Tiene rayos láser! ¡Pero qué narices! ¡Qué narices! Oye, entonces, ¿le pueden poner...? Ah, no. ¿Tendrán en la boca...? Sí, tienen en la boca rayitos láser. Creía que habían creado... ¡Anda! ¿Y las barras de vida esas qué? Eh, también son nuevas, ¿no? Oh, las he activado sin querer. Creo que las han activado, tío. ¡Qué guay! Ver las barras de vida ahí de los bichitos. Me gusta. Ah, pero la pedalla con gigante nos va a venir maravilloso también. Oye, pues otra actualización muy, muy útil. A no ser que estuviese ya, ¿eh? Puede ser que estuviese ya y ahora la han activado por defecto. No lo sé, yo nunca la tenía activada. Pero bueno, esta es otra hidra de huesos. Súper chula también. A ver, este bicho no. Este no es nuevo. ¡Anda! ¡Estos son tirres pequeñitos! ¡Estos son tirres diminutos! Gente, mirad, un ejército de tirres diminutos. Parece que son mini velociraptores. Mini velociraptores y obviamente mancos. Cada uno sin brazos. ¿Por qué? Porque a los desarrolladores, a los creadores del juego, han activado las cabezas. Han activado los cuerpos, han activado las piernas, han activado las colas. Pero no han activado los brazos. Así que todos los bichos mancos. Podrían haber puesto ya que se ponen unas garras de hueso, no unas garritas, para que los tirres no vayan. ¡Madre mía! ¿Dónde ha mandado al pobre enano? Al pobre enano manco. Los están deshaciendo, los están destruyendo. ¡Hala! Los ha deshecho en un millón de pedazos. Hombre, es que también son huesitos, ¿no? Son huesitos muy fuertes, no pueden ser, la verdad. Y además que no tienen brazos, tío. Bueno, que ya de por sí en un tirre los brazos son inútiles. Pero es que, estéticamente ya, es que ves a un tirre sin brazos, aunque sea sin brazos pequeñitos. Y ya dices, ¡ay, pobrecito, menudo inútil! Si es que no vale para nada. Antes tampoco valían los brazos para nada. Pero es que lo ves y te da la bajona el doble, tío. A ver, ¡mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Porque, ¡anda! Le han puesto unos brazos normales. Vale, es que lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Mucho cuidado porque este bicho ya va creciendo de tamaño. Ya va creciendo y puede disbarar rayos láser y enfrentarse a un ejército de terror. ¡Mira, Dios! Lo ha comido, le ha reventado la cabeza, tío. ¡Cómo mola! Y encima va echando fuego. Es un T-Rex esquelético de fuego brillante. Voy a ponerlo contra un ejército gigantesco de T-Rex a ver qué hace. Voy a poner uno contra otro, a ver qué pasa. ¡Ahí, ahí! ¡Venga, a darse de guantazos! ¡Ay, uno se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Vamos, toma, cabezazo! ¡Venga, bicho solo! ¡Hala, ya! ¡Madre, qué rápido se han matado! ¡Hala, mira la vida, eh! ¡Lo ha dejado a uno! Vale, ahora con la vida vamos a poder ver escenas mucho más épicas. ¡Ah, ah! ¡Que he salido con la cámara dentro de la boca! ¡Ah! ¿Pero qué narices es esto? A ver, a ver, a ver... ¿A un ejército de T-Rex le quitará algo de vida? Ejército gigante, eh. Ejército gordo. Ejército aquí. El mapita lleno rodeándolo por todas partes. Tal que así. ¡Venga, ejército de T-Rex, a ver si soy capaz de hacer algo contra el bicho de hue... ¡Ay, Dios mío! Pero qué poca estabilidad tienen, ¿no? ¡Qué poca estabilidad tienen los dinosaurios de huesos! Ahí se ha cargado 25, tío. ¡Hala! Esa pasada también se ha cargado a 50. Y esa también se los ha cargado a todos. Pues nada. ¿Cuánto ha tardado? ¡10 segundos! ¡10 segundos en cargarse un ejército de T-Rex, el nuevo bicho de hueso! Oye, es que la gente yo creo que nada más crean una cosa, le ponen el daño 999 para que su bicho sea más poderoso. Y ahora haciendo el Michael Jackson. ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Hala! Y se cae por... ¡Hasta luego! Buenas tardes. Espectacular e increíble Michael Jackson, eh. Gente, por favor, 800 millones de likes. ¿Dónde vais a ver vosotros en la historia de la humanidad de todos los vídeos de YouTube? A un T-Rex haciendo el moonwalk, bailando como Michael Jackson. A un T-Rex de hueso. Aquí, solo aquí, en ningún otro sitio. Yo creo que un like hay que dejar, ¿no? A ver si lo hace de nuevo, tío. Eso ha sido espectacular. A ver si lo hace de nuevo. Lo primero que hace es caerse de lado. Antes se ha caído. Se ha pegado un golpetazo. No, no. Ahora no se cae. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver si empieza a andar para atrás. El tío está bailando, eh. Mira cómo da vueltas tirando rayos láser. ¡Bueno! Y hace un poquito de breakdance aquí. Tira rayos mientras está tumbado en el suelo. ¡Vamos! Y ahora... ¡Ahora empieza el moonwalk! ¡Ahora empieza el moonwalk! ¡Mira! ¡Ole! ¿Pero por qué tiene tendencia a hacer moonwalk? Y tirarse por el precipicio. Michael Jackson no se caía. ¡Maldito tirrete impostor! ¡De verdad! ¡Ay, Dios mío, gente! Ya sabéis. La persona que deje el like en este vídeo quedará bendecida por el tirrete. Por el tirrete de hueso Michael Jackson. Y en su fiesta de cumpleaños. Aparecerá un tirrete de hueso para celebrar su cumple. Y se pondrá a bailar el moonwalk. ¡Mira, hombre! Pero si es que es un tirrete bailarín espectacular. La verdad, en este juego estamos sacando un estirpe de bailarines absolutamente increíble, tío. Todos los bichos bailan de unas formas que, bueno, es que merecen ser recordadas. Así que, gente, ahora, mira. Ahora se queda con el culo en pompa. A ver, ¿vas a hacer el moonwalk, compañero? Ahora está haciendo el moonwalk, pero arrastrando el cuello. Míralo, míralo, míralo. ¡Ole! ¡Ole! Con el culo, con el culo en pompa. La persona que deje like quedará automáticamente bendecido por el tirrete moonwalk y vendrá un tirrete de hueso a bailar en su cumpleaños. La persona que no deje like, pues nada. Vendrá un tirrete de hueso y se lo comerá. Míralo, lo está haciendo, gente. Lo está haciendo, pero es una nueva modalidad. Para todos los que dejen like con el culo en pompa. ¡Oh! Se va a caer. Mira, mira, mira. Mira, se va a caer. Sí, 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 sí. Moonwalk, moonwalk, moonwalk. Y como siempre, girito. ¡Hala! Y al vacío. No, hombre, tirrete moonwalk, tío. Había sido espectacular. ¿Por qué siempre se tira al vacío? Tiene tendencia a suicidar también un poco el bicho, eh. No lo sé, gente, no lo sé. Cosa rara porque sí, pero bueno. A ver, ¿qué más bicho de hueso tengo por aquí? ¿Qué narices es esto? ¿Colososaurus? ¿Clocosaurus? ¿También con un cuerpo de hueso y unas cosas extrañas? ¿Pero esto qué narices es? Pues, yo voy a poner aquí siempre unos cuantos tirrex. Son la medida de prueba de poder básico. A ver qué ha del bicho ese. ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Dios mío! Cada pequeño tentángulo del cuerpo tiene una minicabeza de tirrex. Y es un cuerpo humano con dos cabezas de tirrex, dos brazos. Y encima del todo, una cabeza de serpiente que se acaba de caer y se acaba de matar. Y los acaba de exterminar a todos. Madre mía. Yo creo que la gente de verdad, es lo que he dicho antes, se pasan de la raya. Yo creo que a todas sus criaturas quieren que sean las más poderosas. Y le ponen a todos 999 de daño. ¿Pero qué bicho tiene esto? Si parece que lleva una faldita y está ahí moviendo la faldita. Lo que pasa es que esa faldita tiene en cabeza de tirrex que disparan rayos láser mortíferos y mortales, ¿no? Y en un segundo arrasan un ejército de pobres tirrecitos. Pero bueno, el bicho mola, ¿eh? Bueno, no mola mucho, pero está bien. Una cosa un poco rara, pero bueno, nos conformamos. ¡Anda, mira! Han creado también un Godzilla de huesos. Esa se llama Godzilla Skeleton. Es que... Godzilla Skeleton, vale. Tienes una forma un poco más elevada, un poco más levantada sobre su cuerpo. Y a ver qué hace el Godzilla Skeleton. Lo primero a tirar un rayo láser y aniquilar. Venga, vamos ahí. Madre mía, qué chulo, tío. Madre mía, qué chulo el bicho. A ver, también da coletazos espectaculares, claro. Es que la cola del brachiosaurio, del cuelli largo gigante, la usaba también para atacar, ¿no? Así que los dinosaurios que la tengan la usarán para atacar. Pero bueno, es un Godzilla súper chulo, la verdad. Está guay. Está guay, aunque bueno, no se parece mucho. No es como un Godzilla ahí creado como este, por ejemplo. Como este, que este sí que está súper chulo. Pero bueno, tiene un aire, ¿no? Es su versión esquelética. Eso es lo que hay dentro de ese Godzilla. Está bien, está bien hecho. Madre mía, hay gente que ha creado... Madre mía, un plesiosaurio de hueso, gente. Oye, pues muy buena idea, ¿eh? Han creado el cuerpo de un cuelli largo, sin piernas, una cabeza, una cola. Y las patitas, las aletas, pues son otras colas de otros bichos. A ver qué hace. Bueno, moverse no se puede mover, ¿no? Le han puesto aquí unas piernas para poner unas piernas o algo. Pero el pobre... ¡Ay! 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 Si es que no puede moverse, no puede moverse. ¡Le están mordiendo todo! ¡Le han enganchado una aleta! ¡No! ¡Mi plesiosaurio! ¡Le están mordiendo todo! Vale, gente. Es que tampoco tenemos un mapa de agua. El bicho, el pobre, no puede hacer mucho. El bicho, el pobre, lo han descuartizado en cuanto ha podido. Pero bueno, la idea es interesante También, se pueden hacer otro tipo de bichos Está guay A ver, aquí tenemos otro nuevo bicho de huesos Esqueleton gochira ¡Hola! También es un Godzilla, ¿no? También es un Godzilla de huesos, por así decirlo Lo que pasa es que si tiene aquí un montón más de pinchos Sí, también intentan Ya se ha cargado a todos Ya se ha cargado a todos A ver, vamos a poner uno en el equipo contrario También, a ver qué hace, a ver cómo se pega A ver si se matan Vamos a poner eso por ahí Ahí, perfecto Primero elimina al ejército de T-Rex sin ningún problema Y esto sí que también es lo que tendría un Godzilla dentro de su cuerpo ¡Cuidado que se despeña! ¡Ah! Está atacando boca abajo ¡Madre! ¡Madre! ¡Mirad la barra de vida! ¡Se ha quedado uno! ¡Se ha quedado uno! ¡Madre de Dios! ¡Ay! Está pataleando ahí, medio muerto ¡Ah! Le ha dado un infarto y se murió ¡Adiós, Godzilla! ¡Adiós, Godzilla de huesos! ¡Madre de tú! ¡La cantidad! ¡Anda! ¡Son cascos humanos para recrear pinchos! ¡Joder! Si es que la gente es súper creativa, tío ¡Dios! La gente tiene una cabeza de verdad Que están todos locos Pero está muy guay el Godzilla también, eh Con todos los pinchos Toda la electricidad ahí en la espalda Está súper chulo A ver, ahora no se va a caer nadie A ver, ahora no se va a caer nadie ¡Rayo mortal! Y ahora gana este ¡Dios! Pero se quita muchísima vida, eh ¡Joder! Se matan uno al otro en un segundo El que más rápido dispare Esto es como en el oeste El que más rápido dispare Gana la batalla ¡Madre mía! ¿Y esto qué narices es? ¿Esto qué narices es, gente? Pero, eh Esqueleto behemoth Un behemoth No sé qué es ese bicho Es una criatura ¡Anda! ¡Mira! Han hecho unos brazos Con dos brazos humanos entrelazados Y aquí unos pinchos Para que parezca una especie de simio, ¿no? A ver, y aquí tienen un carno Han creado un carno taurito También sin brazos al pobre ¡Eh! ¡Mira! Esto es otra hidra de esqueletos Que es la misma que hemos sacado antes Y esto es otro Godzilla ¡Hola, tú! ¡Qué chulo también, eh! Y este es el T-Rex básico, ¿no? Le han creado bracitos Le han creado bracitos También mancó el pobre ¡Ay! Le han creado bracitos Pero son unos pinchitos Bueno, bueno Por lo menos le han creado bracitos al pobre Pero es que este desgraciado no tiene nada ¡Venga, mis bichitos de hueso, madre! Si es que con el Godzilla solo El Godzilla lleno de pinchos A ver, este con los brazos ahí Ya se acabó, tío Vale, tengo que quitar al Godzilla Es demasiado poderoso Es demasiado poderoso Y ver pelear a los otros Vamos a ver el Behemoth ¿Este qué hace? Toma, le clava y se lía puñetazos Mira el T-Rex como muerde Y el pequeño carno también está mordiendo por ahí A ver, ¿qué tal? Venga, vamos, vamos, bicho Vamos Está subido encima Quiere cabalgar sobre el T-Rex ¿Qué narices es esto, tío? ¿Qué narices es esto? No entiendo absolutamente nada Madre Pero aún no se están quitando vida prácticamente, ¿eh? Porque el Behemoth es inmortal Mirad, no le baja la vida con los mordiscos Pero sí que te pueden tirar por el precipicio Sí que te pueden tirar por el precipicio, bicho No, no, no Se deja caer No se deja caer Bien, bien Bueno ¡Hala, no! El pobre carno taurín El pobre carno Se va a morir Ay, mis bichos de huesos No, no los matéis No los matéis Pobrecitos ¡Dios! ¡Dios! Lo ha reventado Lo ha tirado volando Lo ha estampado, tío Espectacular, tío Pero bueno, gente Esto básicamente Son las nuevas criaturitas Vamos a probar el nuevo Godzilla, ¿no? A ver Que está súper chulo también Tiene otra modalidad más extraña Con un montón de pinchos Un Godzilla Súper extraño Súper largo Súper larguirucho Súper puntiagudo Con dos brazos ¿Y los brazos qué están haciendo? Ah, no Los brazos tienen pinchos también Bueno, pues nada Maravilloso El nuevo Godzilla ¿Y qué más tenemos por aquí? Anda, mira El Triceratops Completo El T-Rex Completo El este Completo Con dos brazos también Ah, no Parece un Terecinosaurio, ¿no? Con dos garritas Que son cabezas de carnotauros Maravilloso Un monstruo esqueleto Que esto tiene aquí de todo Mira qué bonito Por favor Es maravilloso Otro esqueleto Un Godzilla ¡Dios mío! Este es un bar gigante Me gusta Venga, a pelear Todos mis bichitos A pelear Vamos ahí Mi Tirecito Mi Cuellina Oye, tío Es que los Godzilla De verdad Ese daño tan elevado No vale Vale Venga Mi ejército De bichitos De huesos Venga Y el monstruo ¿Qué hace? El monstruo ¿Qué está haciendo? Tiene tentáculos ahí Se los engancha Absolutamente a todos Vale Maravilloso Gente Pues nada Esto básicamente Son los nuevos bichos de hueso ¿Qué os ha parecido? Gente ¿Os ha gustado? ¿Queréis nuevos episodios Con nuevas actualizaciones Y crean criaturas Absolutamente increíbles? Pues si los queréis Os tenéis que dejar un like Hombre Suscribíos al canal Que no sabéis lo que me ayuda Dadle al botoncito Que es solo darle un botoncito ya Y la campana Para enteraros De absolutamente todo Gente A ver Vamos a hacer una última prueba Vamos a sacar Al último Godzilla Que tengo por aquí Así gigantesco Disparando rayos láser Vamos a enfrentarlo A otro Godzilla En el equipo 2 Con el ejército de 3 Y a ver quién gana En la batalla final Al de Godzilla No será otro Que baila el Michael Jackson ¿No? No será otro bailarín De Michael Jackson ¡Hola! ¡Hola! Le ha quitado media vida ¡Cuidado! ¡No! Le mete el rayo ¡Las! ¡Se ha muerto! ¡Hala! Mira el fémur Ese fémur Como caiga encima de un coche O algo lo revienta Es como un meteorito Pegado de fémur Tío Pero bueno gente Lo dicho Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis echado Unas buenas risas Que es lo más importante Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Por apoyar el contenido Gracias también a los miembros Por apoyar el canal Un poquito más fuerte Y nada más gente Nos vemos ¡Hola! ¡Mordisco en la cabeza! ¡Vamos ahí Godzilla! ¡Ole! 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 Lo reventó Nos vemos En el siguiente vídeo gente ¡Adiós!